Les voy a decir una cosa fuerte Si de verdad Si de verdad Los que ahí ponen que me van a apoyar para 2024 La chingada no se que Si lo dicen en serio Métanse a trabajar en serio Las campañas que hay ahorita Con el compañero presidente son juego de niño Comparado con lo que se nos va a venir encima Son juego de niños Conmigo se van a poner Al doble o al triple de canallas Al doble o al triple de miserables De intrigantes No, 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 no No tiene idea Lo de hoy de verdad es juego de niños Y mira que está cabrona La ofensiva diaria, permanente, cotidiana Contra el compañero presidente López Obrador Lleva décadas así Desde que fue Sobre todo desde que fue jefe de gobierno Ha sido, sí, todos los días lo mismo En la campaña de 2006 Es un peligro para México Este va a convertir esto en comunista Este, te van a quitar las casas Bueno, había gente en 2006 Ganamos ¿Por quién votaste? ¿Tú votaste por López Obrador? No ¿Cómo? Pero si ibas a votar No, es que Dijeron que nos iban a quitar la casa Que nos iban a quitar el carro ¿Y tenías casa? No ¿Y tenías carro? Tampoco O sea, les dio miedo Que les iban a quitar lo que no tenían Y acaban votando por El tomandante Borolas Que les quitó hasta la vida A más de una y de uno Fue campañas odiosas Miserables Perversas Permanentes Los seis años Y luego perdieron Se robaron la presidencia Con el tomandante Borolas Militarizaron el país ¡Eh! Militarizaron el país 2006 Diciembre de 2006 Avísenle a la derecha Que ellos militarizaron el país 2006 Hace 14 años Bueno Ya sin pensar en Díaz Ordaz Que metió al ejército Para masacrar al movimiento estudiantil De 1968 O sea, un pequeño detalle Del PRI insignificante Menor Sin mayor importancia O a los grupos militares Que paramilitares Que mataron gente El 10 de junio del 71 O En 59 Cuando usaron al ejército Para madrearse al sindicato ferrocarrilero Asesinar Trabajadores Meter a la cárcel A Valentín Camp De Metro Vallejo Asunto menor O cuando mandaron al campo militar A Salvador Nava Y reprimieron San Luis Porque había ganado El gobierno del estado En los años 60 Me puedo ir así Poner varios ejemplitos Del uso del ejército Para reprimir al pueblo Del PRI Y luego del PAN Varios ejemplos Debo reconocer que Fox Se aguantó Cuando los San Salvador Atenco el movimiento Con Nacho el Valle Se pusieron firmes Si pararon No Usó al ejército Para reprimirlos Fue Peña El que usó al ejército Para reprimirlos Disfrazados de policía federal Peña Usó en Nochistlana Yonse muertos Por defender La educación pública Laica Y gratuita Y metió al ejército Disfrazado de policía federal Ahí están las fotos Desde una vulcanizadora Tirándole a matar A manifestantes Con las manos desnudas Una de las muchas Represiones Que hizo el gobierno De PAN Militarizado el país Ahí sí No querían vender El campo militar Número uno En mil millones De dólares Y ahí se puso Cabrón Y lo paramos Como paramos La ley de seguridad Nacional Y estos Que hoy Están Contra la militarización Del país La inmensa mayoría No habían movido Un dedo Son una pandilla De hipócritas Nosotros Vamos a masacrar Al pueblo A militarizar Al país Por favor Nunca Bajo ninguna Circunstancia Como nos lo dijo Ya se los he Compartido El compañero presidente En una extraordinaria Charla Que tuvo con nosotros A principios de año Nos invitó a desayunar A Palacio Nacional Fruta y café Y pan Eso sí podía repetir Pan Este Y fruta También podía repetir Nos dijo Nunca Voy a usar al ejército Para mantenerme En el poder Es una vergüenza Que tengas El 30% Del apoyo De la población Y estés usando Al ejército Para reprimir Para mantenerse Yo me moriría De vergüenza Y me iría A mi casa Y se fue Y se fue Y se fue Lejos Porque estaba Hablando De ejemplo De Chile Y el presidente De Chile No tiene El 30% Tiene el 3% El 3% Y añés La dictadora De Bolivia Tiene el menos 20% O sea Y en Ecuador El tipejo Del traidor Del Lenin Moreno Tiene el menos 100% Y ellos usando Al ejército Para mantenerse A la mala Y la derecha O el Bukele Que usó Al ejército Para meterse Al congreso Para obligar Al congreso A asumir Una deuda Y aplauden De pie O el pinche Bolsonaro Que hasta El tipo Que le sirvió Para meter A la cárcel A Lula Y lo hizo Ministro De justicia Le renunció Porque dijo No, no Es que este cabrón Es muy Muy de derecha Y muy corrupto No, o sea El cabrón Que era su cómplice Diciendo Que la reclusión Lo único Que ayuda Es a ser Más homosexuales Algo así Dijo Por lo del Innombrable No, no Es una joyita Bolsonaro Es bruto 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 Como son Algunos fachos Entonces Y nosotros Que representamos Totalmente Otra cosa Nos quieren Ahí Me da pena Porque hay un compañero Nuestro Que yo le tengo Estima Que anda bien Mareado Porque su negocio Iba muy bien Negocio de café Es muy empeñoso Es buen compañero Sabe de café Ha defendido A los baristas Y a los productores De café Y todo Es buen compañero Pero Le hicieron Chingadera y media Le robaron Varias veces Este Y le ha ido Difícil Y luego con esto Peor Entonces está Sus comentarios Son cada vez Más de derecha Me da mucha pena Porque Es Pues es un buen Compañero Y ha luchado La verdad Pero lo veo Enyerbado Lo veo Como a Porfirio Muñoz Le Que la que se murió Entonces Este Pues si es de pena Porque No Yo no Cambio Mis posiciones Yo no cambio Mis convicciones Yo no me acomodo No lo he hecho nunca No lo voy a hacer A estas alturas Y me da pena Cuando algún compañero Compañero Se pierde Porque le gana El hígado Porque no Ve esta parte Fina Mira Es muy sencillo Si tú estás Concidiendo Con las posiciones Del PAN Ay cabrón Yo lo En la cámara Yo lo vivo Hombre De repente Esto La discusión De la Guardia Nacional Pues claro Que es discusión Eso no hay Es obvio Que hay discusión Si hay alguien Que discute Las iniciativas Del compañero Presidente Somos nosotros O sea Los del Verde Dicen Si lo propone El presidente Vámonos Más Arturo Escobar Hizo un comentario Muy Pues muy bonito Puede ser controvertido Pero muy bonito Dijo A ver Si el presidente Dijo en campaña Que esto y otro Y que vamos por aquí Y llega Y ve el tamaño De las cosas Y dice A ver Pues hagámoslo temporal Y ya regresamos Todo Porque está cabrón Imagínense Lo que se encontró Es inexacto De cualquier manera Que nosotros Hubiéramos dicho A ver O sea La estrategia De Peña Y del comandante Borolas No sirve Y nosotros No estamos Y dirán Misa No estamos Haciendo esa estrategia Esa es la parte Fina Y ni fina Hombre Está a los ojos De todo el mundo No la quieren ver Bueno pues no la vean Y en ese debate Cuando tú estás En una posición De principios De repente Ves Que el pan Está planteando Tus preocupaciones Y dices Esos son hipócritas Ahora sí Que como decía Mi abuelita Su amor No es sincero Yo no voy a Concibir con ellos Bajo ninguna Circunstancia Cierro filas Con el compañero Presidente Porque sé Que en esta batalla Él está con el pueblo Él está actuando De buena fe Él tiene la responsabilidad Yo no le voy a escatimar Y puedo pensar Que se equivoca En algo Y cuando de veras Creo que ese tema Insisto Lo del fuero Es un buen ejemplo Hoy Una persona Yo supongo Que de buena fe Diciendo Que había que quitarle El fuero a Calderón Que ignorancia Calderón no tiene fuero Desde el segundo Siguiente Que dejó de usurpar La presidencia Calderón no tiene fuero ¿De qué hablan? O sea ¿Por qué Se atreven A decir A aseverar cosas Con una seguridad Monstrosa Por su nivel De ignorancia Terrible O sea Lo menos que puede Debe hacer la gente Documentarse Y cabrón Lean No quieren leer Un pinche libro Pues métanse al internet Y por lo menos Lean la ley ¿Quién tiene fuero? ¿Hasta cuándo? ¿En qué momento? ¿Y de qué? Es lo mínimo Que pueden hacer No, no, no ¿Qué niveles? O sea Es realmente alarmante De verdad alarmante Aseveran de repente Cosas con tal firmeza Yo al principio Cuando entré en Twitter De repente Algunos aseveran Unas cosas Que hasta me hacían dudar Y yo Ay cabrón Había poco No, no Es que no puede ser Ya iba yo No Claro que tengo razón No No, no Es Este Está Está cabrón Está cabrón Los niveles de odio También están cabrones Están cabrones La verdad Pero bueno Ese tema O sea Así va Mañana Comentaremos ya En la taberna En la taberna del telón Mañana abre Este Comentaremos Los tiempos Ya que Ya como está Dicho El 18 Empieza Ya a integrarse A la economía Un sector Un sector del país Ciertas zonas Que han sido Las menos afectadas El primero de junio Otras Va a ser paulatino Va a anunciarse Cómo En qué condiciones Los apoyos Económicos Los planes Generales O sea Eso Este Mañana Pues va A ser comentario Obligado Yo No había salido Ahora sí que ya No había salido De mi rancho De Tepoztlán Desde el día Que fui a la cámara Que me hicieron ir A una reunión Que no hubo Y la verdad Es que Me deprimió Es la palabra Es Deprimente El ambiente Que hay En las ciudades Que es un ambiente Pues sí Así De fin del mundo Vine a Cuernavaca Les digo En lo que ponían Las llantas Que usaban muy rápido Por cierto Muy eficientes Los de Pirelli Aquí en Cuernavaca Muy eficientes En 20 minutos Cabrón Ya habían puesto Las dos llantas Pasaron las dos De atrás Para adelante Al revés Las dos de adelante Para atrás Las nuevas adelante Y este Y ya estaban Todo en 20 minutos Muy bien La verdad Y este Y está ahí Galerías A un lado Vamos a Tomar un pinche café Ahí en lo que En lo que nos Este Resuelven No Que tenías que entrar Una persona Con cubrebocas Comer solo para llevar No, no Como en el DF Puede estar El ambiente Este De locura Cada donde Deprimente Es la palabra Deprimente Y eso Que Cuernavaca Es tan bonito Y sol Y verde Y la chingada No, no Nomás de pensar Regresar al DF Se me encoge el corazón Este Tanto que quiero yo A la capital Del país Pero este Siempre Claro La gente En las calles El ambiente El movimiento La actividad Lo que hace la vida En las ciudades Pues la gente Haciendo un esfuerzo Enorme Que abon Platicas con la gente Y pues te pregunta ¿Cómo? No, pues Dieciocho Y primero Uno Pues ojalá Porque Está muy cabrón Es un esfuerzo Muy fuerte Está muy difícil Hombre Muy difícil Las cosas Este De verdad Duras Para la mayoría Bueno Ahora van a ver Cómo empezar a chingar Con lo del Coneval Diez millones En la extrema pobreza Más O sea Por esto Por el innombrable Nosotros Estamos levantando Las cosas Y suacas De las calles La chingadera Cae el precio El petróleo Bueno Pues ahí Ahora sí que ahí Ni cómo Te cae un pinche Meteorito Pues cómo Dejas que te caiga O sea Actuando con honestidad Y se va a seguir Con las grandes obras Y con los apoyos Y con los programas Y con los derechos Constitucionales Que ya son Apoyo a adultos mayores Y a jóvenes Que están estudiando Preparatoria Y personas con discapacidad Este Sin pedir prestado Ni un centavo No se está robando Nada Julio se ganó La presidencia Julio completo Fue a principios Agosto Septiembre Octubre Noviembre Cinco meses de renta De 130 mil Échenle cuentas ¿Cuánto es eso? Cinco por tres quince Cinco por unas Seiscientos Cincuenta mil pesos Para una renta En una casa En la Roma Que era nada menos Que la casa de transición Del presidente electo Es un dineral Por favor O sea Por favor De verdad O sea No cobraron Los miembros Del equipo de transición No cobró El compañero presidente Fox cobró Desde el primer día Siguiente Que ganó la presidencia El tomandante Borolas Cobró desde el primer día Que era Dizque presidente electo Cuando usurpaba Se perfilaba Para usurpar La presidencia O sea Se gastó Tres millones De pesos En alcohol Calderón En dos años O cuatro millones Ya no me acuerdo De dinero público Solo en alcohol Cuatro millones Y acá No salió Del presupuesto Son Así Miserables Bueno Por un libro En la librería Ateneo Era el escándalo Con Ricardo Valeo Ya se les olvidó Que escándalo hicieron Que pena Porque Valeo Es un hombre honorable Lo comenté Este Este todavía no se lo recomiendo Ya casi lo termino Y ahora que ya se van Me dijo Mis sobrinas Pues más voy a leer Que chingón lugar Fuimos ¿Ya han visto los videos Que subí hoy? Que chingón lugar Por fin dimos Con una cascada Que como no son vacaciones No está funcionando Hicieron caso a López-Gatelli No hay agua No, todavía no es época de lluvias Entonces está ahí El padre ese edificio Que era una cosa impresionante Dimos por fin Ya nos habían platicado Y hemos ido Por nuestra cuenta Y riesgo Solo una caminata Lo hicimos con Samuel De incendios Ahí de Santo Domingo Que nos llevó A las pirámides Ahí en una zona Por Santo Domingo Ya hemos regresado Y por fin encontramos La cascada Bellísimo lugar Y yo que me vuelvo loco En la montaña Ahí voy como pinche cabra Para arriba todavía Lleganse a un lugar No, no, no Una maravilla Maravilla Estoy muy contento Dando Regreso cateado siempre De la caminata Pero al otro día Ya estoy puesto Y por supuesto El despertador No me quiero parar Que chingas No quiero parar No, no, hoy no voy No, cómo no Vámonos Ya ha estado formidable Formidable Entonces sin eso Pues ahí voy bien Y bueno Siguen intrigando Porque lo único Que uno tiene que hacer Es decir Su visión De las cosas Y que venga el diluvio Les voy a recomendar Hoy dos libros Pero antes de entrar A la gustada sección ¿Cómo andaba? Ya 49 minutos Carón No, ya Iba a haber algunas preguntas De ustedes Pero entramos directo Y sin escalas A la gustada sección De las recomendaciones literarias Con dos libros Sobre la guerra Sobre la segunda guerra mundial Una librería En Alemania Ay cabrón ¿Cómo se llama? Frank Frank Ahorita me van a ayudar Una librería en Alemania Está en Sex Barral La edición Es una reedición De un libro Muy bonito Que escribió La dueña De una librería De libros en francés En Berlín Antes de que iniciara La segunda guerra mundial Y entonces te cuenta Cómo fue haciendo el proyecto Cómo abrió En qué lugar La fuerza que tenía El intercambio Con la parte Una librería en Berlín Que es de Frankl Frankl Frankl, sí, exacto Frankl Frankl Como son un país chiquitos En territorio Y en intercambio fuerte Hablan dos Mínimo dos lenguas A veces en su propio país Hablan mínimo dos lenguas Estos hablan tres Cuatro, cinco Entonces ese tipo De intercambio Es muy fuerte Es muy bonito El libro Acaba valiendo madre La librería Con todo el ascenso De Hitler Y el nazismo Y es un libro Que hace la propia Librera Frankl Frankl Es un libro bellísimo Bellísimo Es muy bonito Y más para los amantes De los libros La librería ambulante Ese, chequenme El autor No me acuerdo Ese es un librazo Porque en ese tiempo Inclusive se me ocurrió Ese no se los voy a recomendar Este Se me ocurrió Hacer el libro móvil La librería ambulante Cristófen Morley Morley Cristófen Morley Ese es este Una editorial española Que lo sacó Son unos libros rojitos De abajo Y arriba La foto Y tiene La foto Del caballo Con el Con la librería ambulante Como iba y vendía Es un librazo Para los amantes De la literatura Y de los libros Es un libro muy bonito De ahí me salió La idea de hacer El libro bus No como los Bien elegantes Que tiene Conaculta Que se abren Y son tan Toda madre Sino Adaptar un vehículo Y irme A todas las plazas Públicas del país A vender libros Y luego hacer un mitin Se lo propuse al PT Me dijeron que sí En 2015 Y Pero como dice la canción Me dijeron que sí Pero no me dijeron cuándo Y al final No compramos El pinche camioncito Para hacer Esa Esa librería ambulante Que yo quería realizar Que hubiera sido Muy buena idea La verdad Hay muchos proyectos Me acuerdo En Cartagena de Indias En el marco De un evento Que tienen en enero Si mal no recuerdo De venta de libros Y van expositores Y la chingada Ya les comenté Que estuve ahí una vez No como expositor Sino de puro churro Estuve en Cartagena Y ahí me tocó Oír al cretino Vargas Llosa Que es muy buen escritor Pero es un cretino Políticamente Y a Barnes A Julian Barnes Les iba a recomendar Alguno de Barnes Este Y tenían Unas motocicletitas Con libros Atrás Y digo Ah Strike No No Se lo prestaban No había ahí Hay ideas Bien interesantes Y esto de las librerías Móviles Es una Maravilla La verdad La librería ambulante Es buenísimo Y el otro libro Sobre la segunda guerra mundial Es buenísimo Ah Ya les voy a recomendar Un tercero Un cuarto Ya les recomendé Tres Este Una mujer en Berlín Una mujer en Berlín Es anónimo Lo escribió una mujer Una mujer alemana Nazi seguramente Me decía Mi hermanita Fernanda Campa Era Nazi seguro Trabajaba en una editorial Se queda Pierde Alemania Llegan los rusos Les ponen una chinga Y los rusos eran Muy decentes Era guerra Era guerra Muy decentes No violaban A mujeres Que eran madres Ni a niños Ni a niñas Y si se pasaban A refinar A las alemanas En general Por supuesto Como los alemanes Lo hacían con los países Que invadían Era guerra No estoy justificando Estábamos hablando Hace rato Del maltrato animal No hombre Pues estas cosas En la guerra Es terrible 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 Este libro Yo creo que ya mañana Se los recomendaré Los hermanos de Alma De Diop Habla sobre la primera guerra mundial Está cabroncísimo Las cosas de guerra Quien habla de la violencia Y de la lucha armada Debería leer Lo que genera la revolución Lo que generan las guerras Es Sale lo mejor y lo peor De la gente Y regularmente sale lo peor Este Entonces ella te narra Lo duro que fue Para los alemanes La derrota La llegada De los soviéticos Porque quienes llegan A Berlín Son los soviéticos No los norteamericanos O sea quienes liberan En realidad Son los soviéticos 20 millones de muertes Ya lo he dicho aquí Este Los muchachos del zinc De una vez Alex Sevis La premio Nobel De literatura La que escribió El rostro no tiene La guerra no tiene rostro De mujer Tiene uno Sobre la intervención Soviética En Afganistán Y te cuenta Son los muchachos del zinc Porque regresaban En ataúdes de zinc Es muy fuerte el libro Pero esta de una mujer En Berlín Pues te cuenta Y sus peripecias Es muy bueno Es muy buen libro Anónimo No quiso decir Que ya era Porque además Este Pues un poco se prostituye Ahí la chingada En las dificultades De la posguerra De los primeros días De conseguir alimentos Una cosa cabrón Este Muy buen libro Está en Anagrama Una mujer en Berlín Y finalmente Una belleza El libro Chiquitito Cabrón Ese si no lo leen En la cuarentena Ya están perdidos Es Se lo leen En dos sentadas Hay una película La película Es muy buena Este Pero el libro siempre La película No demerita Contrario a muchas otras El lector Slink Se ha pedido Si mal no recuerdo Es una historia real Yo creo que es de él Se enamora Siendo el muy jovencito De una alemana Que resultó que Era De las SS Es un La mujer tendría Treinta a lo mejor Y él como catorce Y este Y se llama el lector Porque a ella Le pedía Por supuesto Que sean el amor Y la chingada Todo lo que quieras Pero ella siempre Le pedía que le leyera Siempre Slink Claro Está en anagrama Es un libro Bien bonito Está cabrón El libro Está cabrón Es muy fuerte Muy bonito Y yo creo que es una historia real Insisto Y yo creo que es Autobiográfica De Slink Este Buenísima La película Es con esta guapa Gorda Buenona La del Titanic ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí Con el DiCaprio Y la mujer Es muy guapa Una gorda Buenona Que a ella Además no le gusta Que la pongan flaca En las photoshops No sé la chingada Sí Whitsley Kate Kate Whitsley Ella me da Es este La película Es verdaderamente Buena Cabrón Deben verla Es un tragedión Tragedión El libro Es superior Porque además En la película No está tan claro Como la última parte Cómo queda La situación entre ellos Es muy Muy buen libro Ya les recomendé cuatro Hoy les iba a recomendar dos De Que si es Luis de la Serna Porque es Luis Serna El que era el particulero De Mancera Este Que yo tengo buena relación con él Y con Mancera Este Este es Luis de la Serna Mañana les recomiendo Una novela histórica Sobre Santana De Luis de la Serna Y una reciente novela Este Muy buenas Ambas Es más Mañana les voy a recomendar Dos libros sobre Santana Y uno buenísimo Ya se los iba a decir Pero no Luego Bueno Sí Siete libros hoy O sea Fíjense nomás Temerario Faltan Estamos a doce Faltan diecinueve días Y les estoy recomendando Siete libros en este momento Porque se me va a olvidar Les digo que los voy a Este El seductor de la patria Sobre Santana Buenísimo Novela Este Le iba a poner el padrote Pero no quisieron Pero no quisieron los de la editorial Entonces quedan El seductor de la patria Once veces presidente Es muy buena novela Histórica Sobre Santana Libro de historia Sobre Santana Bueno Chiquito Porque están los de López Pedrero Que son Yo los tengo De fondo de cultura Dos mamotretos De este pelo Y todavía no acaba Está haciendo un tercero O ya salió Ya ni me acuerdo No los he leído ninguno La verdad Quiero leerlos De Rafael Muñoz Creo que es Rafael Antonio López Santana O Santana A secas Buenísimo Buenísimo Y el otro De Luis de la Serna Reciente Léanlo Los que Es más Los que me acusan De misógino Léanlo cabrones Para que vean Lo que es misoginia Y no chingaderas Este El vendedor de silencio Sobre un personaje De Negri Que era el López Dóriga De la época De la prensa escrita Cuando la prensa escrita Era más fuerte Que radio y televisión Durante décadas Fue el periodista Del poder De los Así como las plañideras Del chayote Que les daba información Especial y todo Y este sacaba más lana No de lo que publicaba Sino de lo que no publicaba Por eso se llama Vendedor de silencio Pero además es terrible Es un tipo Que usaba el poder Y que odiaba a las mujeres En realidad Está cabrón el libro Está Muy cabrón Te muestra Las relaciones De la prensa Y el poder Y te muestra Un tipo misógino Pero terrible Terrible Que en realidad Era complegado Como el demonio El vendedor silencio Luis de la Serna Siete libros Les recomendé hoy No se pueden quejar Cabrones Mañana nos vemos Ya nos pasamos Ah no Estamos a cuatro segundos Uno, dos, tres, cuatro Adiós Porque tenemos que dejar Este lugar Y porque además Ustedes tienen que ver A López-Gatell Así es que hoy Ni vi Música Gracias por ver el video.